Amigos del Blog de la Lucha, una vez más nos encontramos con la diva del ring, Marta Villalobos. Marta Villalobos, qué gusto volverte a ver y poder te saludar. Hola Blog de la Lucha Libre, pues aquí estoy bien, estando en el homenaje al señor Gran Jamada, con espectacular de su hija que nos invitó a Yaco Jamada, y aquí está toda la familia luchística, los que amamos la lucha, desde el Toro de Cuatro Caminos, AAA, el Consejo Mundial, todos reconocemos al señor por su gran trayectoria, así como la de doña Irma González, y hoy estamos aquí, en este gran evento, festejando un gran día. Marta, Martita, Tita, con mucho aprecio, con mucho cariño, ¿qué es para ti, en tus palabras, Gran Jamada? ¿Qué representa su nombre en la Lucha Libre Mexicana? Mira, Gran Jamada es una gran institución, él es una enciclopedia de la Lucha Libre Mundial, puesto que es japonés, ya es México japonés, ha luchado y se ha enfrentado a todo lo mejor del mundo, pero aquí en México, pues también, sus grandes rivales, el perro gallo, los villanos, los brazos, los misioneros de la muerte, ¿qué te quiero decir? Allá también nos recibieron cuando fuimos a Japón, con encuentros mixtos, él y su hija, para otros mexicanos. Simplemente es una institución, un legado que le deja a su hija, los Gran Jamada. El día de ayer tuvimos el gusto de platicar vía WhatsApp, y me haces el comentario de que Ayako Jamada era como tu hija, ¿nos puedes compartir esa experiencia? Bueno, y todas son mis hijas, porque, todas son mis hijas, porque reitero que sigo siendo su madre. Bueno, ese era un sarcasmo que yo tenía antes, pero ahora no, yo creo que Ayakito se ganó mi corazón, es una niña muy noble, rudísima, rudísima, arriba del ring, pero es una niña. Y yo te digo, cuando vino a México, es muy amiga de Linda Estar, y fueron camaradas en Japón, estuvo cuatro años Linda Estar en Japón, con Ayako, con María Pache, con Fabia Pache, y se fue a vivir un tiempo en nuestra casa, y de ahí pues nace una amistad, y nace que es mi hija, y ella lo reconoce, pero no porque sea su mamaca, ¿no? Sino porque la quiero así, yo ya soy una diva señora. Ya, vente Camila, ¿no? ¿Cuál Camila, Isabela? Ya ves, Jenny es Camila, es Isabela. Ya me cambió el nombre. No, te déjate verla. Ah, mi vida, ¿qué le estoy haciendo aquí? Dio tu número, ¿eh? Porque estamos cambiando. Sí, sí, ahorita te lo doy un momento. Mira. No me suelte, es la gente que me recibió en triplano. Y te sigo recibiendo, porque viene la retro. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Bien, pero quiero tu número, porque, güey, pues ahí voy a dedicar este número. Hablo retro NG de Marta, pero no va a teatro. ¿Qué? Entonces, este, ¿cómo es? ¿Qué? 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 Pues yo me retiré, yo escribí, ¿qué? Seguí a Dios. Marta Villalobos, ¿qué sentimiento te deja estar en un gran homenaje como el del día de hoy? Porque vaya, qué cantidad de figuras se han reunido el día de hoy. Ya vimos a Nadia Pache, Lola Dinamita González, vaya, Isabela, ahorita que estábamos viendo que la está saludando, ¿qué te deja estas convivencias, vaya? Pues tú ya ves el cariño con el que me reciben, hasta las edecanes. Creo que en su momento formamos una amistad, un gran equipo. Y yo, pues desde que murió Antonio Peña no la había visto. Pero ahorita viene a la retro-NG de Marta Villalobos y viene el decano, viene el luchador, el luchador. Toda la modalidad que Antonio Peña nos dejó como legado, pues ahora lo vamos a recibir los que trabajamos por esa empresa, la materia prima, y una de esas materias primas soy yo, que viene con la retro-NG, los Reyes del Río. Marta Villalobos, platícanos precisamente de esta conferencia de prensa que vamos a tener el día 7. No, ya te voy a decir, porque si no, no vas a ir. Vienen muchas cosas, vienen grandes cosas. Simplemente voy a decir que abrir una empresa importante, no es por lo que tenga, vamos a cumplir 18 años, que si Dios nos presta vida, si Dios quiere, en diciembre vienen los reconocimientos del año, porque no lo pudimos hacer en los 15 porque entró la pandemia. Ahora somos sobrevivientes de la pandemia. Y ahí, pues, primeramente nos vamos a reconocer. Ahorita vienen muchas cosas que si vas a ir el martes te vas a enterar. Y algo bien padre que viene con la retro-NG de Marta Villalobos. Marta Villalobos, ¿qué piensas del homenaje que se le va a rendir ahora a Irma González, precisamente en homenaje a dos leyendas? No, yo creo que lo mejor que le pudieron haber hecho, doña Irma, es un homenaje. Nuestra máxima jerarca y el que lo dude, pues, que no sabe de lucha. Doña Irma González fue una peonera de nosotros, que abrió puertas en Japón, en Indonesia, Centroamérica, en Alemania, en Singapur, en todos lados estuvo Irma. Y ahora nuestra tierra. Fue mi más grande rival cuando yo empecé la lucha libre. Me rapó en la arena México, que fue mi mejor lucha, la que me llevó a la fama, la que me sigue sosteniendo, como, pues, una jerarca más, porque ella es ella. Y Irma González no tiene fin, es eterna. Yo, Marta Villalobos, mi más grande rival, la reconozco y le pido a Dios que la bendiga y gracias por su legado que nos deja, lo vamos a dignificar. Y, pues, ya ni hablar, ya no lucho, pero si no, hubiera rapado a la junior. Marta Villalobos, muchísimas gracias por estos minutos para nuestros amigos del Blog de la Lucha. Únicamente les digo que van a ver muchas cosas con Marta Villalobos. Vamos a entrar a toda la República Mexicana con ferias. Vienen nuevos valores, vienen nuevas sorpresas, vienen grandes proyectos. Y algo mejor, dignificar la lucha libre mexicana por los Reyes del Río. Gracias, Marta. Dios te bendiga, te espero. Nada más no llegas, te veo un martinete. Ahí nos vemos en la rueda de prensa Reyes del Río, la red TNG de Tita Villalobos.